Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle, qué bueno que nos acompaña este miércoles 27 de junio del 2012. Estamos a mitad de semana y esta es la información en el dictamen en línea. La alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, informó que el gobierno del estado de Veracruz atenderá la expropiación de los parquímetros, pues de otra forma el ayuntamiento debería pagar el equivalente al contrato que avala a la empresa CEUS por 10 años más, cantidad que perjudicaría a las finanzas municipales y por ende a la ciudadanía. Gudiño Corro mencionó que esta decisión se tomó derivado de un oficio que hiciera llegar a la empresa concesionaria, donde se analizaba la posibilidad de incrementar el número de estacionómetros, a lo que la alcaldesa acotó que actualmente hay 1.500, sin embargo, este número podría incrementar a 8.000. Bueno, esto ya sería una decisión de parte del gobierno del estado. Lo que sí es que el primer gran paso es que se le retire a un particular. Aquí lo más viable, y esto obviamente será ya una decisión del gobernador, pero es que o bien sea el ayuntamiento o el estado, o bien desaparezca por completo, que es la opción que nosotros mantenemos como más viable. Después de que esta mañana se anunciara la próxima expropiación de los parquímetros por parte del gobierno del estado, el dictamen online salió a conocer la opinión de los ciudadanos, y esto fue lo que respondieron. El gobierno del estado tomó esa medida, felicidades. El pueblo de Veracruz se lo va a aplaudir. Y si el gobierno del estado interviene, felicidades, porque es algo arbitrario. Bueno, es que bueno que quiten, porque ya son, este, pues está duro con eso, y digo, ya no hay casi dinero. En determinado momento sí, sí, sí. Pero más que nada es que sí hay un orden. O sea, en ese aspecto sí es benéfico. Y el puesto, pues, relativamente no es caro. Y la presidenta de la Asociación Jurídica de Licenciados en Derecho, Lorena Rodríguez Díaz, calificó de positiva la expropiación del sistema de parquímetros que con el aval del gobierno del estado de Veracruz, el ayuntamiento porteño ha anunciado. Agregó, se trata de una determinación positiva de la presidenta municipal de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, y dijo que se concreta la expropiación de los parquímetros, el ayuntamiento no tendrá que dar los 200 millones de pesos, debido a que la empresa CEUS no cumplió con los acuerdos establecidos desde el 2007. Y por su parte, Ediles del PAN del ayuntamiento de Veracruz, este día ofrecieron una rueda de prensa para exterminar su inconformidad acerca de la expropiación del sistema de parquímetros que la municipalidad pretende hacer, vía decreto gubernamental. A la empresa concesionaria CEUS Monitoreo Vial S.A. de C.B., que ha sido duramente criticada por la población, Verónica Pulido y Gabriela Reba, ambas regidoras panistas, argumentaron que al quebrantarse la concesión otorgada a la empresa para instalar, operar, mantener y administrar la explotación de los parquímetros en la vía pública, el ayuntamiento tendrá que indemnizar a CEUS con varios millones de pesos. Y en otra información, la gestión de los diputados en la próxima legislatura federal será fundamental para el desarrollo del país y en el acompañamiento al gobierno de Enrique Peña Nieto, para sacar adelante renglones tan fundamentales como el presupuesto, las reformas estructurales, el cambio de estrategia en seguridad, educación, empleo y salud. Subrayó la licenciada Ángela María Pereira Gutiérrez, candidata de la coalición Compromiso por México a la Diputación Federal por el Distrito 12 de Veracruz. La abanderada del PRI, Verde Ecologista, expresó así la seguridad del triunfo durante su encuentro anoche con la licenciada Karime Agüed Malpica, subdirectora del dictamen y la tarde, en las oficinas de esta casa editora. El gobierno de Veracruz no opera ni operará a favor del PRI, aseguró esta mañana, el candidato al Senado, el presidente de Irlanda, en respuesta a las declaraciones hechas ayer por los aspirantes al Senado por el Partido Acción Nacional. En este sentido, insistió en que ha sido el Partido Acción Nacional quien hace mal uso del programa Oportunidades al condicionar el registro de la población en sus listas a cambio del voto para sus candidatos. Poco menos de 1.200 boletas electorales correspondientes al Distrito 12 del Instituto Federal Electoral y que serían usadas el próximo domingo como parte de la contienda fueron sustraídas por personas no identificadas. José Luis Cerdán Díaz, consejero electoral en dicho distrito, afirmó a medios de comunicación que es la primera vez que ocurre un caso de esta magnitud en los 15 años en que ha ejercido como parte de la Junta del Consejo en el Distrito 12. Y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República, Delegación Veracruz, Arturo Matilo Canales, informó que a partir del pasado martes operan en la entidad veracruzana dos módulos de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales, uno de ellos en la ciudad de Veracruz y otro más en Jalapa. Aunado a ello, adelantó que el próximo 1 de julio serán tres las unidades móviles de la misma Fiscalía las que se desplacen a lo largo y ancho de la entidad veracruzana para atender el mayor número de anomalías que se reporten. Y en información nacional a tambor batiente, los cuatro aspirantes a la presidencia de la República concluyen hoy miércoles sus campañas electorales con vistas a las elecciones del próximo domingo, donde se espera acudan a votar casi 80 millones de mexicanos, según la lista nominal del Instituto Federal Electoral. De esta manera concluirán 90 días de campañas que incluyeron dos debates con la participación de los cuatro aspirantes presidenciales y jornadas en las que se dieron acusaciones y señalamientos mutuos. Hugo Chávez afirmó que desea lo mejor para México y para el candidato que salga electo e indicó que su gobierno está dispuesto no solo a mantener, sino a mejorar las relaciones con ese país. Destacó que su gobierno ha hecho una buena relación con el actual presidente Felipe Calderón Hinojosa. La compañía española Telefónica reclama 500 millones de euros, unos 8.650 millones de pesos a México y ha pedido arbitraje internacional ante la política de tarifas de interconexión mexicana. El Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones dependiente del Banco Mundial admitió a trámite la solicitud de arbitraje presentado por Telefónica, según publica esa institución en su página web. A un mes de los Juegos Olímpicos, México está a una plaza de alcanzar la cuota de los 100 representantes. Tras lograr sus calificaciones, los 99 deportistas arrancan la segunda fase de su etapa competitiva rumbo a la justa británica, con distintos campamentos de entrenamiento y competencias que servirán como preparación para afinar detalles en busca de su mejor representación en la isla. De los 99 competidores, 21 ya se encuentran en el extranjero en las especialidades de atletismo, boxeo, esgrima, lucha olímpica, nado sincronizado, pentatlón, también los preseleccionados del equipo ecuestre de salto y en pocos días viajarán los levantadores de pesas y yudokas. La actriz y productora de cine Sigourney Weaver declaró que las secuelas de Avatar que abarcan hasta una cuarta película serán filmadas al mismo tiempo. Avatar 2 será estrenada en el 2015, así que no hay una aproximación sobre en qué años se estrenarán las demás secuelas. Con la finalidad de simular los retos y ensayar procedimientos de trabajo en una misión a un asteroide, tres astronautas y un científico permanecieron 12 días sumergidos a 20 metros de profundidad en el laboratorio submarino de la NASA Aquarius. Se espera que la primera expedición a un objeto celeste suceda en 2025, la cual podría tener una duración de entre uno y seis meses dependiendo del asteroide elegido, aseguró el portal elmundo.es. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien.